Uno de los temas que se ha colocado pues rápidamente y en los primeros lugares de el público y sobre todo de aquí desde el Millón de los Baños Es ese tema que nos dice la Sonora Cañonera y hoy lo vamos a recordar Vamos a mandar un saludo para Nancy Garduño, para la Universidad Dubái que hoy nos ha sido echando Y el tema nos dice, en el cielo yo testelo Sonora Cañonera empieza con el ciano y hoy para toda la fleximanía Y dice ¡Alla! Sabroso Vamos a bailar Sabroso Se llama en el cielo yo te espero ¡Alla! Vamos a mandar un saludo Chuki 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 Y ya me voy al más allá ¿Cómo dice? En el cielo yo te espero El alpiste Y muy juntos al viviré En el cielo yo te espero Y muy juntos a allá Voy a mandar un saludo para mi compadre el conejo ¡Compadre! Y dice Sabroso Sabroso ¡Alla! Dice ¡Alla! ¡Para Rosario López! ¡Alla! ¡Alla! Estamos calentando motores ¡Para Caña Cautla! ¡Ahí está la familia Garita! ¡Vámonos! ¡Qué! Sufrir y llorar por un amor para mi esposa Luz Adriana y los exerciados de Chedragui ¿Ya los corrieron? ¡Allá! ¡Qué cosa! ¡Esa no es el pacto de tu alfa! ¡Toda la banda trancas! ¡Compadre! ¡Ese con eco! ¡Estor Hugo! ¡El piñote! ¡Familia Caballero! ¡Allá! ¡Qué cosa! ¡Donde espero! ¡Y muy junto! ¡El Mickey! ¡El Panchito! ¡Allá! ¡Eso sí! ¡El Mickey! ¡El Panchito! ¡Y la banda sin ícamos! ¡Y 16! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Allá! ¡Ahí vamos en el colombiano! ¡Allá en el 182! ¡Y 16! ¡Allá! ¡Allá! ¡Sale el sol en la mañana! ¡Miro en tu ventana! ¡Ale! ¡Sale el sol en la mañana! ¡El calú! ¡Más allá! ¡Va de la banda del segundo! ¡Santa Bárbara y Zapalapa! ¡En el cielo! ¡El irvi! ¡Venados de tratar! ¡Ese cholo! ¡Inteligente es el rock! ¡Abró! ¡Allá! ¡Y 16! ¡Upa! ¡Upa! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Allá! ¡Allá! ¡El viado! ¡Dice! ¡Vinx Pedro Peri! ¡Lato! ¡Sabroso! ¡El cario y el crepino! ¡Familia caballero! ¡Vámonos! ¡Para ver dol! ¡Allá! ¡Y 16! ¡Allá! ¡Sale el sol en la mañana! ¡El lápiz y el mar! ¡Ventana! ¡Siete vientos! ¡Siete vientos! ¡Penas de amor! ¡Bien! ¡Sufrí! ¡Ayza Susanita la negrita conga! ¡Para el Buda! ¡Hasta el cielo! ¡Chamacho 186! ¡Allá! ¡Penas! ¡Tan solo penas! ¡Me ha dejado! ¡Alexis! ¡Sergio! ¡Penas! ¡Siete vientos! ¡Tan solo penas! ¡Me ha dejado! ¡Siete vientos! ¡Amor! ¡Y si algún día! ¡Qué cosa! ¡Me voy al más allá! ¡Ahí está mi compadre con el colegio! ¡Buenos velados! Yo te espero y muy juntos allá viviré en tanto manera hasta el cielo, colonia Montezuma. Yo te espero y muy juntos allá viviré en tanto manera hasta el cielo. Bueno, pues ese tema que, pues, volvió tomar fuerza después de tantos años, hoy lo recordamos, esa grabación que nos dijo en el cielo, Dios de cero. Continuamos. ¡Tenemos! ¡Tenemos!